Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. En la biblioteca departamental Rafael Carrillo Luque se realizan las honras fúnebres de Rosa Rosado, quien fungía como jefa de prensa de la gobernación del Cesar, y Cairo Bolívar Araujo, productor audiovisual de la misma entidad, quienes murieron luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras del Cesar. Sandra Romero tiene mucha más información. Sandra, adelante. Este accidente de tránsito ocurrió la tarde del miércoles entre el municipio de Becerril y el corregimiento Casacara, Cesar. Cabe señalar que el grupo de trabajo de la gobernación del departamento del Cesar se encontraba realizando labores la mañana de ese mismo día en el corregimiento de Saloa, jurisdicción de Chimichagua. Y es que en este mismo hecho resultaron heridas cuatro personas más. Sandra, ¿quiénes son? Los heridos son el fotógrafo Jaider Santana, los periodistas Jorge Laporte y Jorge Giraldo, además del conductor William Vega, quienes se encuentran siendo atendidos en el Hospital Rosario Pumarejo de López de aquí, de Valledupar. El señor Jorge Giraldo es el que se encuentra en una evolución estable, él no requirió unidad de cuidados intensivos. El señor Jorge Laporte presenta una fractura, está en condición estable, está valorado por ortopedia, por anestesia. Estamos esperando que su evolución clínica nos dé la posibilidad para pasarlo a cirugía en las próximas horas. El señor Jaider Santana presentó un trauma cráneo encefálico moderado, él se encuentra en una condición clínica estable, él va a seguir en vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. El señor Vega también presentó un trauma cráneo encefálico moderado, también su condición clínica es estable. Y es que tanto Rosa Rosado como Jairo Bolívar Araujo eran personas experimentadas en el gremio periodístico. Sandra Romero pudo hablar con alguno de los compañeros de estas dos personas muy queridas en la región. Así es, Adalberto, estuvimos hablando con los compañeros de trabajo y amigos de Rosa Elena Rosado y de Jairo Bolívar Araujo, quienes nos hablaron de cómo iniciaron ellos en los medios de comunicación y sobre todo de ese legado que nos han dejado. Claro, yo estuve con Ocha como siempre, pues con ella compartí mucho, casi todos los días, yo soy la persona que de alguna manera me ayudó a crecer profesionalmente en este ámbito de medios que es muy complejo. Yo creo que todos los días me regañaba por algo, me corregía por algo y ayer no fue la excepción, ayer me acompañó a la primera piedra. Y con Rosa hubo algo y es que no solamente el colegaje y la amistad, sino que terminé involucrado en su familia, allá en la 32, en su casa del San Martín, en su casa acá con Miguel Barrio, con Alba Rosa. De Ocha aprendí pasión, compromiso, entrega. Jota era así como su bebé, de cuatro años tiene el niño, Jairo Andrés, y era un papá dedicado, siempre pendiente de su bebé. En el barrio Emanuel de Valledupar, un hombre de 42 años, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego la madrugada de este jueves. Nosotros estábamos en la casa, en el lugar de residencia, nosotros durmiendo cuando recibimos una llamada de mi hermana, que lamentablemente lo habían, estaba ya tirado en una esquina porque lo habían asesinado. Él siempre nos manifestaba a nosotros cuando iba a la casa donde mi mamá, que mi mamá vive en el barrio Ledén. Él siempre iba a almorzar allá, pasarse el día allá, dormir allá. Siempre nos estuvo manifestando de manera clara y contundente que había muchas personas que en ese barrio lo tenían amenazado. Inclusive nosotros llegamos hasta a decirle que se fuera para la casa, que vendiera eso ahí, se fuera para la casa. Pero como esa era la casa de él, la verdad, cuando uno tiene su casa, uno quiere estar en su casa. Y los impactos de fuego, pues, según hasta donde yo lo alcanzé a ver, todos fueron acá por el abdomen y pecho. Dos jóvenes perdieron la vida en presuntos piques ilegales en el corregimiento Varas Blanca, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Antonio Ramírez, más conocido como el Beneco, y José Manuel de la Osa Pueyo. Dos hermanos de 4 y 5 años mueren ahogados en la Gloria Cesar. Los menores, al parecer, cayeron accidentalmente en una poza de la finca donde trabajaban sus padres. Atado de un poste, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en zona rural de Curumán y Cesar. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. Las autoridades capturaron a dos personas más implicadas en el secuestro del bebé de 18 meses de nacido, quien fue raptado el 29 de noviembre del año anterior en zona rural del municipio de La Gloria Cesar. Entre los raptores se encuentra el tío del menor José Luis Hernández Pérez, de 32 años, y Epifanio Torres Lozano, de 35 años. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. En la biblioteca departamental Rafael Carrillo Luque se realizan las honras fúnebres de Rosa Rosado, quien fungía como jefa de prensa de la gobernación del Cesar, y Cairo Bolívar Araujo, productor audiovisual de la misma entidad, quienes murieron luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras del Cesar. Sandra Romero tiene mucha más información. Sandra, adelante. Este accidente de tránsito ocurrió la tarde del miércoles entre el municipio de Becerril y el corregimiento Casacara, Cesar. Cabe señalar que el grupo de trabajo de la gobernación del departamento del Cesar se encontraba realizando labores la mañana de ese mismo día en el corregimiento de Saloa, jurisdicción de Chimichagua. Claro, yo estuve con Ocha como siempre, pues con ella compartí mucho, casi todos los días, fue la persona que de alguna manera me ayudó a crecer profesionalmente en este ámbito de medios que es muy complejo. Yo creo que todos los días me regañaba por algo, me corregía por algo, y ayer no fue la excepción, ayer me acompañó a la primera piedra de una plaza en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua, donde compartimos en ese evento. Yo me vine antes que ella, ella se quedó con todo el equipo haciendo su labor, tomando registros, tomando imágenes. Tuve la oportunidad de charlar con ella por WhatsApp a la una de la tarde y ya al tiempo tres de la tarde, tres, tres y diez, nos enteramos de la triste noticia. Gobernador, tenemos conocimiento que minutos antes ustedes le habían dicho a ella que se viniera con ustedes en el mismo vehículo. Sí, uno empieza a analizar, más que todo con estos sucesos trágicos, que el minuto a minuto antes suceden cosas como que inesperadas, parecieran mensajes de Dios. Uno no entiende muchas cosas, pero sí, varias personas le dijeron, oye, vete conmigo, no, yo me quedo haciendo el registro. Y bueno, pasó esto. Gobernador, las primeras informaciones preliminares, cómo ocurrieron los hechos que han dicho las autoridades de tránsito. Es que se hablan de varias situaciones, hay varias hipótesis, se habla que se estalló una llanta, se habla, están evaluando un posible microzoño, están evaluando diferentes cosas que realmente hay que esperar en las investigaciones de las autoridades para esclarecer lo sucedido. Es común que en esta vía, principalmente Becerril, Codasi, siempre se presentan este tipo de accidentes, hay muchos árboles también alrededor de la vía. Y bueno, hoy le tocó a Ocha, le tocó a Jairo, y estamos muy dolidos con esta situación. Y es que en este mismo hecho resultaron heridas cuatro personas más. Sandra, ¿quiénes son? Los heridos son el fotógrafo Jairo Santana, los periodistas Jorge Laporte y Jorge Giraldo, además del conductor William Vega, quienes se encuentran siendo atendidos en el Hospital Rosario Pumarejo de López, de aquí, de Valledupar. El señor Jorge Giraldo es el que se encuentra en una evolución estable, él no requirió unidad de cuidados intensivos. El señor Jorge Laporte presenta una fractura, está en condición estable, está valorado por ortopedia, por anestesia. Estamos esperando que su evolución clínica nos dé la posibilidad para pasarlo a cirugía en las próximas horas. El señor Haider Santana presentó un trauma craneoencefálico moderado, él se encuentra en una condición clínica estable, él va a seguir en vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. El señor Vega también presentó un trauma craneoencefálico moderado, también su condición clínica es estable. Hoy vengo de visitar, por cierto, a los compañeros que se encuentran en el hospital, muy bien atendidos, el parte hasta el momento de estabilidad, están muy estables. En general digamos que hay un buen parte médico frente a ellos y bueno, acompañarlos porque están asimilando, por lo menos ahorita hablé con Jorge Laporte, está asimilando todavía la situación porque él recuerda algunos momentos y bueno, una situación muy compleja que estamos tratando de sobrellevar. Y es que tanto Rosa Rosado como Jairo Bolívar Araujo eran personas experimentadas en el gremio periodístico. Sandra Romero pudo hablar con alguno de los compañeros de estas dos personas muy queridas en la región. Así es, Adalberto, estuvimos hablando con los compañeros de trabajo y amigos de Rosa Elena Rosado y de Jairo Bolívar Araujo, quienes nos hablaron de cómo iniciaron ellos en los medios de comunicación y sobre todo de ese legado que nos han dejado. Yo tengo la impresión que para describir a Rosa Rosado hay que dividirla en dos facetas, pero al final tenemos que integrarlas para encontrarnos con un ser maravilloso, un ser extraordinario, un ser de luz. Por un lado está Rosa Elena Rosado Quintero, la profesional, eficiente, responsable, comprometida, apasionada con su trabajo. Y por el otro está Hocha, la amiga, la madre, la esposa, la confidente. El ser al que tú le podías confiar cada secreto. Un ser extraordinariamente maravilloso. ¿Qué es lo que más recuerdas de ella en el ejercicio periodístico? ¿Qué enseñanzas te dejó? De Hocha aprendí pasión, compromiso, entrega. A veces uno se deja ganar de la pereza en estos ejercicios, en estas tareas, pero Hocha era la primera que llegaba y la última que se iba. Daniel puede decirlo, hasta que todo no estuviera completo, y siempre fue solidaria porque nunca abandonó a sus compañeros, quienes estaban bajo sus orientaciones. Pueden afirmar que Rosa nunca fue individualista, egoísta, siempre pensó en equipo y siempre le gustó trabajar de la misma manera. Ese es Rosa, una gran profesional. Puedo decirles que se nos ha ido quizás uno de los seres más maravillosos que Dios ha creado. Rosa tenía una particularidad, ella era que era muy directa. Yo creo que a veces se pasaba. Rosa es la persona que más me ha insultado a mí de una manera elegante y decente. Me dijo siempre lo que quiso decirme. Yo decía, pero es que esa es una característica que no tiene todo el mundo, de poder decirte las cosas y te lastima en el momento, pero tú al final entiendes por qué te lo están diciendo. Entonces, yo de ella quisiera que estuviera ahora con sus cantaletas, con sus regaños, quisiera tenerla aquí ahora. Una anécdota de esa que recuerde esas tantas cantaletas que te dio ella. Bueno, anécdota. Nosotros teníamos una, como un santiceña para, cuando la llamada, Ocha me llamaba y yo no le contestaba el normal aló. Yo le decía era, dime Ocha, qué quisieras, que te deje de herencia cuando muera. Y entonces ahí comenzaba la charla, pero eso era siempre que ella me llamaba. Yo nunca le decía, hola Ocha, no. Siempre yo le cogí un estribillo de una canción de Dolce y Gutiérrez y se la puse a ella. Y cuando yo no le contestaba así, ella misma me decía, dime Edi. Ya sabíamos que ese era el saludo de nosotros. Siempre nos identificábamos con eso. Edil Verde, ahora para finalizar, Es doloroso y sabemos que eres un maestro en los titulares, en el periodismo. ¿Cómo despedirías titularmente a Ocha Rosado? Yo diría que se fue la mejor de las rosas del jardín del periodismo. Yo conocí a Ocha hace más de 20 años. Ella era presentadora de un noticiero local que tuvo Luis Mendoza Sierra en su momento. Luego hizo un recorrido amplio. Yo recuerdo que estuvo en la jefatura de prensa de Elías Ochoa Daza, en la alcaldía. Rosalena fue una fundadora del periodismo digital en el territorio. Cuando nadie había migrado al periodismo digital en el territorio, ya Rosalena lo había hecho. De la mano con Tarín Escalona crearon el País Vallenato, que es un medio de comunicación que tiene un reconocimiento en el país. Nosotros sabemos que el País Vallenato tiene un posicionamiento nacional y Ocha estuvo allí, visionando lo que nadie todavía veía. Y en la actualidad, Rosalena estaba frente a la jefatura de prensa de la gobernación del Cesar haciendo una gran labor. El gremio periodístico del Cesar está de luto. Yo creo que de todo el país, porque esta pérdida es irreparable. Ocha, una gran profesional, una gran colega, amiga. Jairo, un productor joven, reconocido, que viene con una experiencia a nivel nacional. La verdad es que son unos vacíos difíciles de llenar. Hoy estamos todos unidos y muy tristes con esta tragedia que vivimos ayer. Jairo, como profesional, siempre fue una persona muy apasionada por su trabajo, amaba su arte. Le encantaba siempre estar detrás de cámara. Era un excelente ingeniero de sonido también, que había estado con varios artistas a nivel nacional. Duró un tiempo erradicado en la capital del país. Regresó hace poco a Valledupar, a su tierra, trabajando con la gobernación. Y bueno, este triste desenlace que como familia nos tiene realmente muy adoloridos. Muy triste, la verdad. Bueno, ¿cuántos años de trayectoria profesional tenía Jairo? Jairo se fue hace yo creo que 20 años. Realmente se fue para Bogotá a emprender un sueño, un deseo, un anhelo que tenía. Y durante todo ese tiempo siempre se destacó por su parte profesional y por ese hermoso corazón que siempre tuvo. Noble, un corazón loable. Creo que lo mejor de Jairo era su forma de ser, su familiaridad. Y que todo el mundo le tenía cariño donde siempre él llegaba. Era así, Jota. Jairo deja un niño. ¿Cómo era como padre, como hermano, como primo? Sí, un niño hermosísimo. Yo le decía que era su versión mejorada porque de chiquito Jota, bueno, en la casa le decimos Jota a él. Jota era así como su bebé, de cuatro años tiene el niño, Jairo Andrés. Y era un papá dedicado, siempre pendiente de su bebé. Teníamos una cita pendiente en familia que no se pudo cumplir, pero bueno, yo sé que Dios lo tiene en su gloria. Jairo lo conozco desde que comencé mi vida en los medios de comunicación exactamente hace 12 años. Es más, soy camarógrafo gracias a Jairo Araujo y a Donald Montaño, que fueron los que me llevaron en esta hermosa profesión, a que lo siguiera ejerciendo porque en ese tiempo yo estaba de comerciante, pero ellos vieron un potencial en mí y me incluyeron en esto de los medios de comunicación. La trayectoria de Jairo pues es muy extensa en los medios de comunicación. Hablan un poco de esto. Bueno, Jairo comenzó en los medios, fue una persona con mucha visión. Siempre que estaba en Bayupar quería abrirse campo en los medios nacionales y comenzó trabajando primero en RCN, después de RCN pasó a Caracol en nuestra casa. Renunció hace un año a Caracol para venir a trabajar aquí a la gobernación del César. Jairo lo describimos una persona amiga, un amigo sincero, un amigo que compartía su conocimiento, que lo que sabía no se quedaba con él, sino que él deseaba enseñarle a la nueva generación que venía detrás de él porque él compartía su conocimiento, deseaba que la gente aprendiera. Entonces describimos a Jairo como un gran amigo, como un hermano, como una persona alegre, contenta. Nunca conocimos a Jairo de mal genio, nunca lo conocí de mal genio. Así que hoy nos llevamos a Jairo de nuestro corazón y lo vamos a extrañar muchísimo. Estás viendo Canal CNC, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. A BetPlay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde 5 mil pesos. Depositando en los buzones autorizados las tirillas. Hay kilos cuando hay Super Hero. Aplican términos y condiciones. En el barrio Emanuel de Valledupar, un hombre de 42 años fue asesinado de varios impactos con arma de fuego la madrugada de este jueves. Se trata de Nelson Leighton de 42 años. El hermano del hoy fallecido contó que eran varias las amenazas que Nelson tenía en su contra, al parecer por diferencias con habitantes de la zona donde ocurrió el crimen. En Valledupar, el número de homicidios asciende a 5 en lo que va corrido de este año. Estaba ya tirado en una esquina porque lo habían asesinado. Siempre nos manifestaba a nosotros cuando iba a la casa donde mi mamá, que mi mamá vive en el barrio Edén. Él siempre iba a almorzar allá, pasarse el día allá, dormir allá. Siempre nos estuvo manifestando de manera clara y contundente que había muchas personas que en ese barrio lo tenían amenazado. Inclusive nosotros llegamos hasta a decirle que se fuera para la casa, que vendiera eso ahí, se fuera para la casa. Pero como esa era la casa de él, la verdad, cuando uno tiene su casa, uno quiere estar en su casa. Entonces él hacía caso miso a siempre lo que nosotros le pedíamos, que era que se fuera para la casa y dejar eso ahí. Porque muchas veces, como reitero, manifestó que tenía muchas amenazas en ese barrio. ¿Él era de acá, oriéndose de acá de Valledupar? Sí, era de acá de Valledupar. Nosotros todos somos de acá de Valledupar. Él cumplió 42 años, recién cumplido. Yo vengo de allá de la URI, donde me entregaron el papel para que viniera a Camisina de Gala, a qué hora me entregaban el cuerpo. Y los impactos de fuego, pues, según hasta donde yo lo alcanzaba, todos fueron acá por el abdomen y pecho. Dos hermanos de 4 y 5 años mueren ahogados en la Gloria Cesar. Este hecho ocurrió en la finca Talego, ubicada a 300 metros de la cabecera municipal de la Gloria Cesar. De acuerdo al reporte de las autoridades, los menores se encontraban desaparecidos desde las 4 de la tarde del miércoles, siendo hallados sus cuerpos en una poza y sin signos vitales, horas más tarde por su padre Jefferson Andrés Díaz, de 21 años, y quien es administrador de la finca. Las autoridades se encuentran investigando este hecho que tiene consternado a los habitantes de la zona. Según algunos testigos, los hermanos fueron hallados con sus manos agarradas, por lo que se presume que uno de los menores cayó primero a la poza y el otro, en su intento de ayudarlo, también murió. Las autoridades capturaron a dos personas más implicadas en el secuestro del bebé de 18 meses de nacido, quien fue raptado el 29 de noviembre del año anterior en zona rural del municipio de la Gloria Cesar. Se trata del tío del menor José Luis Hernández Pérez, de 32 años, y Epifiano Torres Lozano, de 35 años, quien según las autoridades participaron en el rapto de Eris Matías. La captura se desarrolló en un trabajo unificado por el GAULA en coordinación con la Fiscalía Segunda Especializada de Barranca Bermeja, en Valledupar y Aguachica. El hecho ocurrió el 29 de noviembre del año 2022 en la vereda San Juan del Corregimiento Besotes, jurisdicción del municipio de la Gloria Cesar, donde llegaron alrededor de cuatro sujetos portando arma de fuego, intimidando a la madre del menor a quien amarraron y sometieron en contra de su voluntad. Inmediatamente se realizaron todas las actividades enfocadas al rescate del menor. Este operativo antisecuestro se llevó el 2 de diciembre de ese mismo año en la vereda Los Laureles de Pelaya Cesar, donde se da la liberación del menor. Sus captores exigían la suma de 100 millones de pesos. Dos jóvenes perdieron la vida en presuntos piques ilegales en el Corregimiento Varas Blanca, jurisdicción del municipio de la Paz Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Antonio Ramírez, más conocido como El Beneco, quien residía en el barrio Villacastro de Valledupar, y José Manuel de la Osa Puello. El siniestro vial ocurrió la noche del miércoles entre el Corregimiento Varas Blanca, jurisdicción de la Paz Cesar, y el departamento de La Guajira. Según la información, los jóvenes se encontraban realizando piques ilegales con otros conocidos cuando ocurrió el suceso. Cabe señalar que en este hecho otra persona resultó herida, y quien hasta el momento no ha podido ser identificada, y quien se encuentra en un centro médico. El cuerpo de Antonio y José Manuel fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de rigor. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punké que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. A BetPlay llega, la tablet manía escolar. Ten la oportunidad de ganarte una de las 25 tablets que Super Hero Cesar trae para ti. Realizando recargas desde 5 mil pesos. Depositando en los buzones autorizados las tirillas. Hay kilos, cuando hay Super Hero. Aplica en términos y condiciones. Estás viendo... Canal... El canal de Nuestra Gente Tras las autoridades del Cesar confirmar en su informe oficial que el cuerpo sin vida hallado la mañana del miércoles en un sector del barrio Francisco Javier de Valledupar se trataba de una mujer. Este jueves, el dictamen de medicina legal confirmó que se trata de una persona de sexo masculino. Esta persona fue identificada como Milton Javier Montano Piyumé, de 28 años, oriundo de Caña, norte de Santander. Este caso, que tiene consternado a la comunidad vallenata por las formas en las que fue encontrado el cuerpo envuelto y amarrado en bolsas plásticas de color negro, está siendo investigado por las autoridades. Hasta el momento, el CTI, quien lleva el caso, no ha dado mayores detalles del modo y lugar del crimen. Sin embargo, la comunidad manifestó que el cadáver fue arrojado por sujetos a bordo de una camioneta. El crimen se presentó en la vereda Bélgica, en la finca Buenos Aires, jurisdicción del municipio de Astrea Cesar, cuando la víctima, que fue identificada como Misael Arzusa Velázquez, fue abordada por cuatro sujetos encapuchados, quienes le propinaron varios impactos con arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos. Copete, como también era conocido el hoy fallecido, los hombres le dispararon en repetidas oportunidades y posteriormente huyeron rápidamente del sitio. Al parecer, Arzusa había sido amenazado para que abandonara el municipio. Sin embargo, hizo caso omiso a dichas intimidaciones, indicó la policía. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Atado de un poste, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en zona rural de Curumán y Cesar. Amarrado a un poste, amordazado y en avanzado estado de descomposición, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino en una zona boscosa de Curumán y Cesar. Al lugar llegaron las autoridades pertinentes para realizar las labores forenses e indagar los móviles y autores del crimen. Al cierre de esta emisión, el cuerpo no había sido identificado por las autoridades. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. Resulta difícil creer que la sonrisa en las personas se pueda borrar en un instante. Por ello se originan miles de preguntas y por más que tratas de entender por qué sus seres preciados ya no están en este mundo, es complicado tener una respuesta. Hay seres humanos que llegan a este mundo con una misión tan especial que quererlos resulta muy fácil, porque esa vibra en ellos te atrae y también te hace feliz. Quisieras tenerlos siempre contigo, a tu lado, a pesar de todo. Justamente así eran Rusa, Rosado y Jairo Bolívar, un par de talentosos a quienes aquellos infortunios de la vida los sorprendió en un viaje de regreso en donde sus rostros felices por el deber cumplido eran evidentes. Echar un vistazo y recordar quiénes eran hace que una lágrima recorra tus mejillas, porque en realidad escribirlo siempre será con una sonrisa, mismas que se apagaron una tarde de mucho, pero mucho dolor. Aquellas dos vidas fueron un ejemplo para muchos, dejándonos aquí en la tierra un legado de entrega por el oficio periodístico, de amor hacia una profesión que hoy en el Cesar está vestida de luto. Llamados por Dios han subido al cielo dos guerreros de las comunicaciones, que no hacían sino entregarse en cuerpo y alma cada día y en cada acción, por este oficio que te da la oportunidad de conocer seres extraordinarios. Y que lamentablemente en el ejercicio del mismo, te los quita. Así se fueron ambos, sin poder despedirse, sin poder decirle una última vez a sus seres queridos, gracias por todo, gracias por quererme y apoyarme siempre. Puedo decirle que se nos ha ido quizás uno de los seres más maravillosos que Dios ha creado. Ese es Rosa, una gran profesional. Describimos a Jairo como un gran amigo, como un hermano, como una persona alegre, contenta. Nunca conocimos a Jairo de mal genio, nunca lo conocí de mal genio. Así que hoy nos llevamos a Jairo en nuestro corazón y lo vamos a extrañar muchísimo. Niños, adolescentes, padres, madres, hermanos, primos, tíos, amigos, todos, todos tienen el corazón triste. Desolado. Aunque saben con toda seguridad que Rosa y Jairo ahora cuidarán de ellos. Y desde arriba los mirarán y estarán tranquilos porque amor jamás les faltó. Y estas lágrimas de tristeza por sus ausencias es prueba de ello. Seguramente desde arriba ellos también envían ángeles y energías positivas a aquellos que en una cama de hospital siguen luchando para vivir. Para seguir haciendo feliz a los suyos. Mismos que hoy les dicen a quien los esperamos a todos. No nos dejen solos. Porque aún tenemos muchas más historias. Para compartir. Mismos que hoy les dicen a todos.